Hola que tal, como estáis? Bienvenidos aventureros Vídeo más para el canal Black Desert Consolas, la mejor comunidad de Black Desert Consolas Lunes, recién despertado Un par de cositas que os quería traer en el vídeo de hoy Vamos a ir viéndolo, va a haber un mantenimiento este miércoles Bueno, martes noche para NA, miércoles más igual, miércoles para o mañana de miércoles para para Europa, como veis un par de horitas, vale el día 20, de 8 a 10 de la noche en NA y el 21 en Europa de 4 a 6 de la mañana, vale en principio es un mantenimiento lo que ponen aquí los detalles para completar algunas tareas cambios en el nombre para los cupones, de cambio de nombre de hermandad, familia y personaje utilizados después del mantenimiento del 14, vale pues serán actualizados si alguno utiliza sus cupones y demás supongo que quizá lancen algún traje, los miércoles y eso suele haber algo dar algún trajecito y demás poco más, o sea que es un mantenimiento básico de esas dos horas o sea que si estás jugando va a ser que vais a tener que dejarlo ok bien las notas del parche han rectificado o cambiado un par de cositas que os quería traer para que lo tengáis en cuenta lo he puesto en rojo que te la cojo a ver en rojo vale por un lado el colgante tu bala se intercambiará automáticamente por arma de despertar tu bala de WOSA cuando se libere su despertar puedes obtener el colgante de tu bala como recompensa de una misión o intercambio intercambio mineral de tu bala por una caja de armas de despertar de tu bala que contiene el colgante de tu bala en un alrededor de cualquier ciudad importante eso la primera cosita que han cambiado y la segunda como sabéis tenemos ese sueño de mariposa por el tema del lanzamiento de la nueva clase vale que da uno de P y uno de P y en este caso pues a partir del día 14 había un puesto fecha pero lo que han modificado es que hasta nuevo aviso ese más uno de P más uno de P por vuelvo a decir no es el evento de Odilita Camaservia no 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 es por la nueva clase lanzamiento por la nueva clase lanzamiento de la nueva clase habían puesto este evento habían puesto fecha límite no me acuerdo que fecha era no sé si era Painero o por ahí pero aquí han puesto hasta nuevo aviso será mucho será poco no lo sé de momento tendremos ese beneficio de uno de P y uno de P y finalmente bueno hasta nuevo aviso vamos a ver lo que deciden vale y también informan ya para nuevos aventureros vale nuevos beneficios y demás a partir del 5 de Enero repito a partir del 5 de Enero vale por un lado el tema de los gremios vale premios por gremio eh algunos anteriores crear nuevas relaciones etcétera bueno pues son el típico aparte de las inicial sesión y demás por gremio nos van a dar si alguno en Xbox o Playstation evidentemente por aquí no tenéis gremio sois de Europa y queréis añadiros al que yo tengo os añadís y dentro acabéis los cuantas recompensas sos son 14 las 14 recompensas y luego salís y cada uno por su lado no hay ningún problema vale me lo componentáis y quedamos en algún momento un directo lo que sea bueno alas piedras minerales fragment bolsa de cristal mágico caja de laja arsenal vale bueno 10 sellitos está muy bien caja de almacenamiento personalizada caja de jugo mira expansión más 4 eliges tu saca tu box y una tiradita aquí de la caja resplandante de saca tu bueno pues está bastante bien aparte de eso también los maestros de gremio recibirán fondos de gremio de finales después bueno pues según el el tamaño mediana grande tal bueno pequeña 1500 de plata 1500 millones me refiero medio 2 y medio largo 4000 y extra grande 5 5000 bueno pues ya lo veis los fondos de gremio se entregarán en función del tamaño de gremio sí el 31 de diciembre por aquí vale todos los gremios recibirán fondos del gremio adicionales después del mantenimiento del 5 y alguien pone que los fondos del gremio se funcionan de tal claro evidentemente gracias a todos bien deseamos feliz año no sé si habrá alguna cosa más antes bien accesorios para ayudarte a crecer evidentemente pues podrás tri 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 nos van a dar para los nuevos aventureros les van a dar no nos van a dar les van a dar este tri está bien tri capotia anillo de las nubes 15 ap precisión 10 tet vale podrás elegir uno de los siguientes decisiones de la nube del menú de recompensa del desafío vale anillo pendiente y títulos vale vale básicamente eso van a dar eso para los nuevos jugadores que es verdaderamente los que lleven menos de un mes iniciados y todo esto y y el tema de las de las hermandades como digo yo bueno pues son 14 ítems 14 días que está que está muy bien pero bueno eso a partir del 5 que nos veremos antes por aquí y lo recordaremos vale pues nada como siempre agradeceros todo el cariño que me mostráis en los directos en los comentarios muchos discord que me habláis las hermandades hermanadas que estoy en ellas y que estoy muy a gusto vale estamos por ahí siempre aprendiendo de vosotros los que me mandáis mensajes por privado ya sean discord ya sea en en la xbox también muchísimas gracias y y se agradece mucho y seguimos pues en la lucha motivados y con 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 muchísima fuerza en el 2023 que se acerca vale ya queda menos y bueno nos veremos en estos días antes de de fin de año para para acabar el año y para bueno pues desearos el el 2023 que vaya con más fuerza y como siempre mucha salud para vosotros y vuestras familias un abrazo adiós chao chau ¡Suscríbete al canal!